El problema no es solamente el penal que cobró Ceballos, el problema es que Ceballos haya sido el árbitro ayer y eso no tiene nada que ver con el TNO. Vamos a empezar por Ceballos, vamos a ir a diferencia de lo habitual, vamos a ir a 2012. Vamos a arrancar en por qué Ceballos, siendo un mal árbitro, una moneda al aire, un señor que cobra lo que no es y está demostrado, y lo vamos a ver ahora, cómo Ceballos llegó a jugar la final de Boca Central. Ese es el problema del fútbol argentino. Después todo lo demás, FIFA, International Board, la tecnología, nadie puede negarse a algo que pueda ayudar a que no se cometan injusticias dentro del partido. Pero el partido se juega antes y se juega después, y eso es propio del fútbol argentino. Presten atención, vamos a analizar a Diego Ceballos desde el año 2012, vamos a arrancar el 6 de febrero de 2012. Central contra Esportivo Desamparados, así empieza el viaje, presten mucha atención. Central y Desamparados. Penal para Esportivo Desamparados, Ceballos, siga, siga. Le rompió la camiseta. Mirá, mirá que esto no es la doctrina, lo toca, lo toca. Lo agarra, lo agarra. Camiseteo, camiseteo. Perfecto. Otro ataque del conjunto sanjuanino. Cae un hombre. Ceballos. Está de frente a la jugada. Manotazo. Otra vez más guerra, sí. Es intencional, hay una intención de frenarlo con el brazo. Patadón de Pirulo Rivarola, Germán. Ceballos expulsa, no. Amonesta. Bueno, esto es grave, porque esto es que lo viste. Si vos lo ves, no es amarilla. Mirá la patada que pega. No se compromete con el fallo. Acá demuestra que no conoce, que técnicamente no está dotado. Hay omisión y también no compromiso con el fallo. Penal de Maidana a Rasich, ¿no? Sí, de Maidana a Rasich. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Lo vi en 13. Se tira a Rasich. Sí. Se tira a Rasich. Gol de gimnasia, Lucas Lich. Ramón Díaz, técnico de River. Acá benefició a gimnasia, ¿no? Recordé. Aire. Cobró lo que no era, omisión. Invento, en este caso. Viene Ramón ahora. A mí me gusta que me ganen bien. Esteballo dirigió mal. ¿Cómo? Esteballo dirigió mal. Y nos tocó a nosotros con Newell, con Unión. Y nos tocó él. Nos tiene dijo. Independiente Huracán. Ese partido fue... Ese partido fue lo importantísimo. Cuanchope Ávila, adelantado. Cobra fuera de juego, ganaba Independiente 1 a 0. No era un mente el asistente. Habilitado. Pero mirá. Acá en este caso, el asistente. Además, el contraste. Esto es jugada del asistente igual, ¿no? Sí, jugada del asistente. Pero está Ceballos. Sí. Independiente ganó. 2 a 0. Y ascendió. Racing Arsenal. ¿Este fue de la mano? Mano de Curbelo, sí. 40 del segundo tiempo. Curbelo no lo puede creer. Estos son errores que demuestran la incapacidad técnica. Son penales que no son. Esto no es penal. Digo, ¿dónde quiere que se meta la mano Curbelo? No abre la mano Curbelo. Acá se queda la mano. Guarda la mano. Cobra penales que no son. Son inventos. Aparte, Juan, si no está la mano ahí, le pegan el cuerpo y guarda la pelota. Digo, no es que extiende la mano y corrige. No, no extiende la mano. Es que eso es lo que se cobra muchas veces. Gol de Milito, minuto 41 del segundo tiempo. El problema es que, y lo sabemos, obviamente es mucho más grave cobrar algo que no fue que omitir algo que sucedió. Boca le gana a Olimpo en Bahía Blanca 1 a 0. Perazo denunció en este partido que Ceballos arengaba a los jugadores de Boca. Acá está bien expulsado Borja. Está bien expulsado. Lo conecta. Acá nada, nada para reprochar en esta jugada. Ahí habla el Colo Gil. Sí. También expulsaría a Juan Sils. Claro, pero hay una denuncia del entrenador de Olimpo. Sí, grave. Además hay que hacerlo enojar a Perazo, ¿eh? Claro. Perazo, que debe ser de los tipos más tranquilos. Totalmente de acuerdo. Agua de tanque que hizo Ola. Gol de Gigliotti de cabeza. Servido por Gago. Arroba Renas, ya era el técnico de Boca. Habla Perazo. Algo el de que uno cuando uno se va a 100 al vestuario de Olimpo y ve la impotencia de los muchachos, la verdad duele. Yo soy un tipo muy tranquilo. Un tipo, me parece que mido mucho las cosas que hablo, pero lo que me han contado que pasaba dentro de la cancha de los jugadores, realmente me merece mucho. Totalmente siempre hablando en contra de los jugadores, alentando a los jugadores de Boca. ¿Alentando a los jugadores de Boca? Alentando a los jugadores cuando tiraban al centro y ya había venido el gol de Boca. Entonces ese tipo de cosas, y después todo el tiempo intimidando a los jugadores nuestros, la verdad que fue muy mala la actuación. Repito, la excursión estuvo perfecta, pero después hizo un mal partido. Nunca te vi tan caliente. Calificamos a Ceballos. No, fue muy pobre la actuación. ¿De 1 a 5? De 1 a 10. 1. Hay que escucharlo así a Perazo, que no tuvo ningún expediente disciplinario a partir de esta denuncia gravísima. Atletico de Rafaela, Estudiantes. Sí, está superada, que le cobran a Junque. Penal, que le cobran a Junque. ¿Qué cobra? Nada. Penal. Cobró penal, pero acá la diferencia, fue una cuestión geográfica lo de Perú. Este partido le trajo muchos problemas. Después del partido lo pararon. Fue parado. Fue parado. Central Tigre. Acá hay un detalle, que le pegan un piedrazo al faro y él le pregunta si está para seguir. Exacto. Central favorecido. 15 minutos. Hay 5 jugadores en posición adelantada. Igual eso... 5. Mirá. Mirá, mirá. Nada terrible. Igual eso cruza, lo que pasó con al faro, cruza a todos los árbitros y a la legislación Dio 14 minutos. Bien, este día, algún futbolista central dijo, ganamos porque el árbitro se quedó a favor nuestro. Un poco los de Boca Noche. Central y Defensa y Justicia, 3 a 3. Mirá el penal que cobra. Paracentral. Sí, una falta a Servi. Falta contra Servi, ¿en serio? No. Inexistente. De Martínez. Él lo ve así. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que cobra. El válseo Juárez no lo toca y viene Martínez. No lo toca. Eso es el mancha. 5. Falla Marco Rubio. El partido terminó 3 a 3. Sarmiento. Si me hace grima la plata. Amarisa para Medina. No hace nada. Se cae. Tarjeta. Mirá ahora. La parte de cobrar lo que no ves. 0 a 0. Y tiene un montón de cobrar lo que no es. No, no. Cobrar lo que no es. Se cae solo el jugador. Y lo que es no lo cobra como debe cobrarlo. Entonces, ¿por qué Sebaldo dirigió este partido? Esta es la línea amarilla que le mostró Rivalola que debería ser roja. Exactamente. Ahí te das cuenta que técnicamente no está preparado. Ahora viene Central Gimnasia. Este es clamoroso y es de este año, el que viene ahora. Sí. El de Central Tigre, hashtag torneo de 30 también. Gol. Sí, gol de Mazola. No pasa nada. Acá el cobró. ¿Qué lo anuló? Nunca supimos por qué lo anuló. Nunca supimos por qué lo anuló. Bueno, este partido fue muy malo. Crucero de norte de inicio. Un desastre. Debe expulsar a Benítez primero con la plancha terrible. Y después lo echa a Colserán en el final del primer tiempo. Es una jugada que yo hasta dudo de que fuera a la tarjeta amarilla. Y lo echa directamente. Porque él va a la pelota. Quizás podemos ver que lo raspa desde atrás. Pero es una jugada, mirá. Tarjetero. Claramente sí. Toca la pelota. No, la pelota. Yo hasta dudo que sea Favu o tarjeta amarilla. Pero ni es Favu eso. Bueno, él lo expulsa, ¿no? Y venía una jugada en la cual Benítez debía ser expulsado tres minutos antes. No entiendo, o mejor dicho. Hemos explicado el contexto que llevó a Ceballos a estar donde no debería haber estado. Por eso arrancamos con esto. Con una serie de errores, de antecedentes que arrancan en 2012. Y si vamos más fino, si ponemos una lupa un poco más grande, podemos detectar más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!